Música Delato donde trabajo Mujer querida ayer salí y no llegué Pero por ese motivo Vidita mía no te pongas a creer Que es que tengo en el camino Que es que tengo en el camino Una segunda mujer Yo soy sincero contigo Yo soy sincero contigo Porque conmigo eres fiel Me vine arrendando un potro Frentadora enseñándolo a correr Pero entre paso y carrera Paso y carrera se canso y me dejo a pie Y como había un fondo cerca Y como había un fondo cerca A diestro me lo llevé Pedí para mi hospedaje Pedí para mi hospedaje Y potrero para él Música Música A las seis de la mañana De la mañana Después de tomar café Con la calceta en la mano Ahí en la mano Fui al potrero y lo amarré Con vosalita pa' ojo Con vosalita pa' ojo Le di un baño en el jagüé Y palmoteando sus lomos Y palmoteando sus lomos Lo encilleé y me le monté Ahora que llevo a mi casa Allá en mi casa Anseando más tu querer Me sales con repugnancias No seas ingrata De una manera tan cruel Diciéndome que me vaya Diciéndome que me vaya Donde mismo me quedé Me quedé porque mi potro Me quedé porque mi potro Pero tenía que traer Me quedé porque mi potro No seas ingrata